En el cine, incluso a la televisión, a los posteriores, los hermanos Hernández de Aguadas Campes. En el cine, incluso a la televisión, a los posteriores, los hermanos Hernández de Aguadas Campes. En el cine, incluso a la televisión, a los posteriores, los hermanos Hernández de Aguadas Campes. En el cine, incluso a la televisión, a los posteriores, los hermanos Hernández de Aguadas Campes. En el cine, incluso a la televisión, a los posteriores, los hermanos Hernández de Aguadas Campes. En el cine, incluso a la televisión, a los posteriores, los hermanos Hernández de Aguadas Campes. En el cine, incluso a la televisión, a los posteriores, los hermanos Hernández de Aguadas Campes. En el cine, incluso a la televisión, a los posteriores, los hermanos Hernández de Aguadas Campes. En el cine, incluso a la televisión, a los posteriores, los hermanos Hernández de Aguadas Campes. En el cine, incluso a la televisión, a los posteriores, los hermanos Hernández de Aguadas Campes. En el cine, incluso a la televisión, a los posteriores, los hermanos Hernández de Aguadas Campes. En el cine, incluso a la televisión, a los posteriores, los hermanos Hernández de Aguadas Campes. Para atravesar el océano y llevar con mandola, ticle y guitarra nuestras músicas colombianas a muchos lugares del mundo. Treinta y ocho años vigentes duraron los hermanos Hernández y mantuvieron firme su propósito. La convicción que le dio esta tierra aguadeña, el amor, el piso firme a la tierra, el arraigo, a la cultura, a la tradición. La fuerza de la chispa, la luz, la inventiva, la creatividad, la fuerza interna. De todos ellos, un proyecto que hoy en día es difícil de nivelar. Quiero cariño y preparar más magras cero. De todas, ¿verentendidos? Quiero cariño, así que lo lagete. San Yiyuki Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.